En otro tema, las autoridades en el Valle confirmaron que tres vallecaucanos han resultado quemados con pólvora. Los dos nuevos casos se registraron en el municipio de La Victoria. La alcaldía de Cali ya expedió el decreto que prohíbe el uso de estos elementos. Entre el 1 de diciembre y el 31 de enero del 2022, la venta y comercialización de pólvora en espacio público están prohibidas. Si se encuentra un menor de edad manipulando pólvora, el material será decomisado y el menor será conducido y puesto a disposición de un defensor de familia. Quiero recordar que la manipulación solo debe hacerse a través de personas que sean expertas en el tema. Además, recordar que las personas, si tenemos niños lesionados con pólvora, los padres de familia se verán implicados en una investigación con el acompañamiento de los diferentes actores competentes para el mismo. Además de que tendrán unas sanciones también pecuniarias. Para los representantes legales o responsables de un menor quemado o herido con pólvora, serán sancionados con una multa de cinco salarios mínimos legales vigentes, los cuales equivalen a un poco más de cuatro millones quinientos mil pesos. El documento también establece que para los casos de eventos públicos con fegos artificiales o presencia de pirotecnia, se deberá contar con un permiso expedido por la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali. A quien incumpla este decreto se le imputará una sanción entre dos a veinte salarios mínimos legales vigentes, es decir, 1.8 millones a más de 18 millones de pesos.